El servicio es la capacidad, la posibilidad que tenemos todos los seres humanos para transformar la vida de los otros, para impactarla de manera positiva. El padre Rafael García Reros dijo que nadie se quede sin servir. Todos, absolutamente todos, podemos acceder al servicio y el servicio debe ser esa actitud permanente que nos mueva en todas las acciones. No nos mueve a nosotros el trabajo por el trabajo, sino el servicio para transformar la vida de los demás y la dignificación del ser humano.